Vale, bueno, como vemos aquí en pantalla en la Salty Camp, será Fran Botel contra Kebab. Como podemos ver, Fran Botel... La verdad que es durísima, o sea, la parte sobre todo de arriba es exageradísima. Así de que, bueno, vamos a ver combates y se van a perder muchos también. Bueno, el primero, Fran Botel con S. O será Buton Check. Está entrenando mucho. Es Susu. Ah, vale. Tranqui que contra Noel no la va a sacar. ¿Seguro? Sí que también no tiene positivo, eh, con él. Por eso, no le va a ir muy allá, me parece. Bueno, es contra Makoto, Fran Botel contra Kebab. Me dicen si se va a hacer todo. Hostia, todo seguramente no podremos hacerlo. Quien tenemos que buscar combates... Ah, no, sí, sí, se hace todo hoy. No dejamos nada para finalizar. Nunca. Bueno, vemos como ahí le para... Uy, se sorriu, tira al bus, no quiere perder vida. No puede... ...sobestimar a Kevin. Lo pesca, lo vuelve a pescar. Ahora lo pesca Kevin. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Espera que esto va a doler, eh. Y bueno. Ah, ahí te deja el setup. Y... Muy bien visto. Ahí, bueno, Berget. Y otra vez. Es un reser, es un reser. No pasa nada. Otro Berget. La cola, el golpe de cola. El Berget otra vez, por debajo. Alpha Counter no quiere cubrir, no quiere ir encima. Eso supongo que es para evitar el... El option select de cubrir con... Sí, pero... Yo creo que... Es que ha hecho un poco que presa. Sí, pero sí, lo ha hecho muy raro, ¿sabes? O sea, yo creo que sí que lo ha hecho por lo que dices. Bueno, es... Primera ronda, vemos aquí. Vamos a ver con la siguiente. Claro, si lo que dices es que despierto es... Ahora mismo, Fran Bottle no está jugando con Tiger, con su main, con el que hemos visto siempre. Pero, igualmente, estamos viendo una es que de momento le está poniendo cara a Kebab, pero... Claro, vuelve a enviar a la esquina. Es que Kevin, como te entre, si algo tienes, confirm de daño. Sí, sí, es el Confirming Domination. ¿El Confirming Domination? Aquí lo has dicho. Hay que ir a ver, Geto, otra vez. Lo mata, lo mata. Sí, lo mata, sí, lo mata, sí. No hace falta rápida, antes sí. Cómo cambian los tiempos, ¿no? No cambian los tiempos. Esta ronda es al que gane dos. Vale, hay una es a la que gane dos partidas, por lo que me dices. Se cruza muy bien, ahí la presa en el aire, que continúa. No puede subestimar a Kevin. ¡Uy, no! Ese golpe, ¿has visto cómo ha dado eso? Luego se va a quejar. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oh! Bien hecho. Bueno. Dos mil. Bien hecho. Se la ha quitado de encima, no le ha servido de mucho tampoco. ¡Qué cara dura! Y pim, pam, pum. ¿Vale? Sí, vea. Ay, no se cruza, muy buena. Está guiando ningún Shoryu. Aquí, vea. Aquí, ya tardaba. Lo mata, lo mata. Lo mata. Si no falla, lo mata. Lo destroza. ¡Súper! ¡Oh, qué buena! Muy bien. Estaba machacando el pur. ¡Qué mala elección! Frank Botel, yo creo que Frank se va a pillar a Tagher. Yo creo que se va a pillar a Tagher. Bueno, veremos. No. No, pues no hay cambio de muñeco. No sé cómo va el cambio este. No tengo ni idea. Chicos. No lo sé. Bueno. No, de resultados. Va a poner aquí el uno. Ahora tenemos aquí el técnico. Agitando el técnico. Agitando el dolor técnico. Aquí. Ah, vale. Ah, vale, perfecto. Aquí. Vale, ahí lo vemos. Cerranás, chicos. Sí, bueno. Han estado todo el rato de combate haciendo poco a poco. Bueno, están aquí con el neutro. Y uuuh. Uf. No lo puede cubrir eso. No, no podía ya. No, no. Mira, antiaéreos. Lo pesca. Será que no tiene antiaéreos el muñeco. Tiene dos, para ser concretos. Dos, solo. O más, más. Ah, vale, vale. Pero sigue realmente dos. O sea, es que... Tiene dos antiaéreos y golpes que llegan muy arriba, ¿no? O sea, ¿por qué necesitas esto? Ooooooh. Qué buen confirm, sí, señor. Eso ha hecho mucho... Vale, ha visto el blue roll. Se lo lleva. Ya está. Sí. Ahora tiene algún super, ¿no? Ahí lo tenemos. Y 4k de daño. Muy bien. Es que era... Este combate era... Desde un castigo de roll, ¿eh? No puedes cometer un error así. Es que se te va. Se te va la vida. Se te va la vida. Y solamente ha gastado 50 de barra. Uy, uy, uy. ¿Lo habéis visto este Ultra Inti? ¿Cómo pasó por encima de la espada? Vale, sigue presionando. Se va alejando poco a poco. Tira para que pueda acercarse. Kevin le da otra vez al suelo. Empieza su juego. Tiene el showryu aéreo como Ragna. O sea, como le hayan rozado un poco y veas que no puede seguir el copo, termina con el showryu. O sea, menos lo tienes en el suelo, ¿sabes? O sea, es que... Es algo muy bueno que tiene este muñeco. Sí. Vale, lo envía lejos. Otra vez ahí, vimos cómo lo persigue. Bien visto con ese antiaéreo. Si quisiera, podría haber activado, pero... Pero a lo mejor por tiempo no le compensaba viendo que tiene su burst muy pronto. Se pensaba que tiraría el burst. No lo ha tirado. Ha aguantado muy bien Kevin ahí. También intentar ver un burst en este juego puede suponerte el ritmo del combate, ¿eh? Sí, sí, yo prefiero no verlo. Que bien ahí, como le da con la cola. Activa. Lo podía haber matado antes sin gastar el overdrive, ¿no? Podría haber tirado un super... Bueno, míralo por el lado positivo. Los dos están a tres ahora mismo de tiempo para llenar. Claro, es que ahora era un antiaéreo aquí y un montón de vida. Y mucha vida, pero... Me estaban diciendo, tienes razón, tío, la he liado. Le ha pegado la hostia que le ha petado todo el strip. Ha petado el strip. Y mirad, 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 el bombillo, pim, pam. Y ahora, epi, te pongo la bolita. La estampa otra vez, vuela, bolita, ahora presiona. Se parece el Fighters esto ahí con el Vegeta tirándole las bolitas. La bolita es el Vegeta. Presiona, presiona. Por debajo. Eso es un bajo, ¿no? Sí. Vale. Es que se tira así y da el golpe, no sé. Ay, no sé cuál es. ¿Ese? El primer golpe de eso. No, no, no. Es un medio, vale. Está a punto de tener curso. Oh, he visto otro Resign Miss, ha tocado. No lo ha tirado, no lo ha tirado. Se ha esperado. Están los dos. El que entre, gana. Venga, venga. El que entre y confirme, gana. Es que a mí me gusta cómo juega Kevin. Estoy con Kevin. Pero, claro, más. Frank viene ahí. Hay otro trade. Los trades se van, le van quitando al Friarys a Kevin de ganar por otro trade. O sea. Exacto. Ahí, ha volado, le ha dado. Y otro, un combate para Frank Bottle. Van uno, uno. Esto está muy, muy reñido. Demasiado. 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 A lo mejor Frank Bottle ha hecho la descarga en ese primer combate que... Ya ha ido justo. Ya ha ido mejor. Ahí lo hacemos a los dos muy serios. Es el niño, polla y Kevin. Por si nos ve algún inglés, algún americano, alguno de estos que no hablan nuestro idioma, es el Dick Kid. Dick Kid. Es un muy famoso porn actor aquí en España. Kevin se ha rayado mucho. Ha empezado el combate muy mal. Y ahí Furst ha perdido ya más de media vida. Quiere intentar... ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Qué buen confirma ahí! Poke, poke, poke. Overhead. Y este round se lo lleva Frank Bottle. Despierta, por favor, Kevin. Saca el foie, Kevin. Saca el foie. Despierta. Tienes que dar... Este rombado, venga. Estos fulanos del Enma. Estos fulanos. Se nos rajan... Se ha agachado al último momento, tío. Se nos rajan a la mínima que le sacan un combate. Ahí, sí señor, eso es lo que yo quería ver. Activa ahora a Frank Bottle. Dice, yo también tengo una cara muy dura. En inglés, hard face. Y ahora continúa, le pega ahí un Exit Axel. Consigue el Active Flow. Ahí las pantallitas que pones. ¡Ay, muy bien! Así Kevin se está despertando ahora. Le continúa con azul por no recuperarse. Le saca dos Ks y medio. Antes lo hizo, antes lo hace. Muy bien, Alpha Counter. Recupera el ritmo del combate, sí señor. Ese piño puede sacar mucho daño. Puede sacar muchísimo daño. Ese Confirm se va a los 4Ks casi. Cabel por arriba, por arriba. Pokea. ¡Oh, oh, oh! No pasa nada. No pasa nada, son 2Ks. Kevin aún tiene Burst. Que puede gastar para el Overdrive. Madre mía, es que no puedes hacer nada cuando tira eso. Ahí ha tocado el Poke, pero... Y el Shorriu en la boca. No cancela a Frambotel. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! Muy buenas, señores. Y bueno, voy a jugar yo contra Kakashi. Tú contra Kakashi. Bueno, le damos la victoria a Kakashi entonces, ¿no?